Chicos, bienvenidos un día más al canal. Hoy estamos un día más con estos cracks. Estamos con David, estamos con Paolo y estamos con Mangel. Y como bien veis en el título de la miniatura, vamos a hacer recreación de la final de la Kings League. Hay tres goles y vamos a hacer tres intentos cada uno por gol. ¿Tres intentos? ¿Tres? Últimamente tú en las recreaciones te las estás sacando. No, se lo voy a ganar. No, no, me humilló en las últimas dos recreaciones que hice con él. Pero bueno, hoy es un día diferente. No, hoy estoy yo. Vamos a hacer un fútbol 7, está Paolo, que puede ganar también. Y está Mangel, que se va a dejar absolutamente todos los tíos. Esto es espectacular. Sin más dilación, vamos. Vale, para la gente que no se haya visto ninguna recreación, voy a explicar cómo va. Son tres tiros cada uno seguidos y obviamente un gol que no sea muy bueno es mejor que un fallo bueno, ¿vale? ¿Queda claro? Vale, vamos a empezar por el penalti del señor Adri Contreras, que lo estaréis viendo. A ver, hay que recrear un penalti de Adri Contreras, ¿no? Muy chicharro, ¿eh? Está la escuadra, un poco más pegadita al palo. Pero si es el de la final hay que meterlo. También te digo, firma va a fallar los tres y meter ese, ¿eh? Hombre. Encima se la jugó. Vale. Va. Hay que recrear. Es difícil, ¿eh? ¡Pero qué hace parándomelo! ¡Perdón! 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 Porque me tengo que tirar al mismo lado y tocarlo. ¡Es verdad! ¡Vamos! Tire perfecto, tiene igual. Tengo así. ¡Tío! Es así, Jansen. No, 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 no. Fue, fallo bien. Te voy a parar, hombre. Tenemos la foda. ¡Ah! Que te intentan recrear también la forma de correr, tío. Te recuerdo que no tienes ni un solo gol, David, ¿vale? Te hay fallado, te hay fallado. Es superable Pero tío, es que el primero fue perfecto El primero el recreé El correr, el recreé, todo Tiene script para Tik Tok, espectacular Dale Pablo, va Paolo Muy bien Muy bien Y a la zona No, no se puede a la zona Un poquito abajo Sin traba era No es escuadra, escuadra Pero es Es hierro donde lo tira Dale A ver Si hay dudas Entre quien ganó un gol y tal Mangel va a ser el juez para decidirlo ¿Vale? ¡Sí! ¡Vamoo! Estoy intentando hacer la forma de correr Yo también A ver Se está girando normal Un poquito más arriba Pero se está girando normal Se está girando normal Se está corriendo normal ¿Pero qué dices? Se está poniendo un tiro normal A ver Es un poco de pega ¡Ahí! ¡Gol! ¡Es ena! ¡Es ena! ¡Mangel! Venga aquí, Mangel Mangel está aquí Vamos a hacer un último desempate Yo creo que podemos ganar cualquiera Ya está Menos Paolo Pero vamos a incluirlo O sea, último desempate A ver es que Adri corre como recto Escucha, este es O sea, este te sale mal fuera ya Los delantes no cuentan, ¿vale? Es este Venga, va Vamos arriba Malísimo Vale Paolo Pero si Paolo lo puede Si la final es de tu Ya, venga, ya, tío No crees que gana ahora Paolo No creo A ver, Paolo No, no, no Es que empieza a formar un poco de las cuadras O sea, literal es gol de mierda y ya está Ya gane No, no vale No vale Un gol hermano vale Un gol no va no gana Que Adri, que golazo metiste que no lo damos ni recreado Dale Jajaja Jajaja Jodido, ¿eh? Ya está, gane O sea, sí Toda la razón que era más arriba Pero gane Gane con esa mierda, hermano No pasa nada Vamos a hacer fuerte Voy a seguir Vale, va Voy a empezar yo Ahora es el gol de Mantovani Que lo estaréis viendo Yo de cabeza soy nulo, ¿vale? Pero nulo total Total, total, total Va ¡Perfecto! ¡Ay! ¡Dios! ¡Qué siempre! ¿Qué es eso? Levantando ¿Qué es eso? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Qué la pelota! Ci, tío ¡Qué la pelota! ¿Tiene que ser? ¡Qué la pelota! ¡Qué la pelota! No era mala No era mala, pero no lo has visto ¡Así se remata, yo! ¡Qué la pelota! ¡Uy! Esa barbaridad. Esa barbaridad. Vaya misiles preténs. ¡Ahí está! ¡Así! Me quedo cortísimo. No, no, en gol me ganas. En recreación yo. Vamos. Vamos a hacer una cosa. El siguiente vale por 3. Ah, vale. Genial, sí. El que meta, el último gana. Vale, último. ¿Cómo que el que gana este gana el reto? Ah, la dice es un tramposo. Gol de Mantovani, lo estaréis viendo ahora. Hacemos la pared. Grabaremos con el móvil desde allí, desde otro ángulo. Y luego cruzado al palo del portero. Venga, baja. Vamos. ¿Qué parece? Perfecta. Es perfecta, eh. Es perfecta, eh. Es perfecta, eh. Es perfecta, pero gracias a mi pase, eh. Asco, tío. No, David, hay que escuchar el punto para ti, bro. Ya está, se ha acabado el vídeo. Estar. Sí, sí, sí. No, 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 no. Fue un paseo terrible, eh. El pase era jodido todo a Maolo, el pase era asqueroso. Chicos, lo de este vídeo es denunciable, eh. Arroba policía, eh. ¿Qué? Nada, ¿no? Nada, ¿no? Tienes que ganar la llevada. Dale, va. ¡Vamos! ¡Vamos, David! Tío, Kenny, no te metas. Tengo que perder, tío. Voy a perder igualmente, tío. Ojo. Claro, Paolo lo hace bien. Y ya da los pases para que no ganemos, ¿sabes? O sea, ya da el pase flojito, tal. Mantovani, para Hugo. Hugo controla. Hugo para Mantovani otra vez. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, hombre. Sí, hombre. Lo de los pases de Paolo. No vi nada sin mi vida, eh. No vi nada sin mi vida, eh. Fijimos antes al principio del vídeo. 3-2-0. ¿Por qué? Yo creo que es 1-1-1, eh. Sí, ¿no? Ah, que me roba esta manja, ¿no? Ah, que me roba esta manja, ¿no? Vale. Votación por que esto quede 1-1-1. ¿Qué va a valer? Chicos, dejadosos en los comentarios quién creéis que ganó este vídeo. Y espero que os haya gustado, reventadlo, dejados un like. Por aquí os voy a dejar los 4 Instagrams. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Ciao! Vale.